Bienvenidos de vuelta al canal chicos, hoy toca mudanza, si chicos, vamos a irnos a una de las mejores zonas que hay en el mapa más abiertas que hay y vamos a irnos a por dos de los mini bosses que nos encontraremos lo cual uno va a ser muy gracioso y el otro nos va a pasar una cosa muy rara ¡Acompáñame a verlo! Bueno chicos, como dije en el episodio anterior, hoy toca hacer una cosita para que podamos tener dos bases ya y poder hacernos una base mucho más grande, así que vamos a ello A ver, lo primero que tenemos que hacer es coger todo el metal que tengo aquí hecho No sé si me han hecho todo, vale, me han hecho todo, perfecto Y con eso, hacer la neverita esta, vale, y con esto ya subimos de nivel la base a esto de aquí No, aquí no, perdón, sería aquí, ¿ves? Ya la tenemos a nivel 10 Bueno, 11, ¿vale? Así que a nivel 11 ya podemos tener dos bases, ¿qué pasa? Ahora podemos mudarnos a otro lado Pero antes de eso, quiero enseñaros que, por ejemplo, como veis aquí Tengo otro huevito Y con este ya tenemos dos huevos gigantes ¿Qué pasa con esto? Vamos a tener dos anubis más para nuestra base Hacemos así Lo incubamos Un nuevo anubis Ponemos a otro Le damos Y tenemos ya dos anubis Para workear en nuestra base Y así quitamos al bicho ese con depresión Que me está deprimiendo todo el mundo Así que tú fuera Y este Lo vamos a cambiar Por... ¿Cuál lo cambian? Bueno, no hace falta que lo cambiemos por ninguno Si podemos poner dos más Si es lo que vamos a hacer Vamos a poner a ese Y vamos a poner A este no Vamos a poner al panda Lo cual tenemos que hacer una cama más Que la hacemos sin problemas A ver Vamos a empezar a hacer la casa en otro lado Pero bueno Ahí está, caga la cama Y como veis tenemos Mirad los anubis ¡Mirad qué guapo está! ¡Qué guapo! ¡Mira, tío! ¡Qué rápido! ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! Vale, chicos Y lo que viene ahora es Buscar el sitio Que vamos a hacer nuestra casa Pero antes me gustaría hacer una cosa Que sería por aquí Esto Esto lo vamos a cancelar Vamos a ver si nos hacemos Pico de metal Nos... Por aquí tenemos que transportarnos Vale El sitio Creo que lo tengo guardado No estoy seguro Os lo digo ya Vale, chicos Pues para poder hacer nuestra próxima base Tengo un sitio especial El cual no hemos llegado aún Que es... Ahí arriba Así que ahora nos toca un buen viaje A ver Un momentito Tengo que hacerles otra cama aquí A estos pals Ahí está Así que nos toca Darnos un viaje bastante largo Y vamos a ello Y pues nada, chicos Cuando esté llegando Nos vemos de nuevo Vale, gente Estamos al lado ya Y quiero que lo veáis conmigo Es esta pedazo Zona que hay aquí Mirad que grande que es Es enorme Para hacer la casa Y encima solo tiene una entrada Y mirad pedazo de vistas La montaña Por ahí todo cielo Y el mega árbol Gente Mirad que pedazo sitio Para hacernos la casa Y lo único que tenemos que hacer De primeras es Esto Que nos falta Madera Tenemos que hacernos un cimiento de piedra Aquí dentro no deja Pero aquí alrededor Sí Y poniendo cimientos Aquí alrededor Faltan materiales Vale Y lo que vamos a hacer es Otra vez Nos ponemos aquí así La damos así Vamos que no Vale, no Vamos a hacer esto Vale, vamos a hacer esto Vale Vamos a hacer esto Vamos a hacer este Un pack Por todo Un pack Vale Pues nada, gente Ya tenemos la base Más o menos empezada O sea, tenemos todo lo que es la base De la base Aunque suene raro Como veis tenemos todo lleno de muros Todo el suelo y todo, o sea, ya no estamos en el suelo Directamente, y también hemos empezado La casita, que bueno, es un cubo Porque ya es lo que me permite Las construcciones de aquí para hacer casas chulas Es muy difícil Por aquí tendremos un segundo piso Donde haré mi habitación Y alguna cosa más Porque los pads cuando tienen que guardar cosas En cofres altos es raro Y aquí en el primer piso tenemos un bar Sí, me he hecho un bar con unas estanterías Como veis, aquí tenemos las estanterías pequeñitas Y aquí os puedo ofrecer Un líquido de par Mira, pues yo me como aquí unas aceitunitas Lo que vosotros queráis ¿Vale? Cuando vengáis a visitarme Y pues nada Ahora toca lo más tedioso de todo Traer todo de la base Aquí Así que pues en un rato nos vemos ¿Vale chicos? Ahora Perfecto, perfecto, perfecto Pues yo creo que ya hemos pasado todo Prácticamente sí hemos pasado todo Hemos pasado todo ya a nuestra nueva casa Lo tenemos todo en nuestra nueva casita Chicos Esto ya parece otra cosa Ya parece una casa profesional Bueno y para terminar el vídeo De la casita Lo que vamos a hacer es A ver, ¿qué hemos visto por aquí? Tenemos este Elfidran Petalia Pues nos vamos a ir a por Kispaka, ¿no? Vamos a ver cuántas flechas tenemos 157 flechas Sí, yo creo que con 157 flechas Podemos 6 Y nos vamos a ir a por Kispaka Venga, vamos a ello Espera, espera, espera Vale, ahora sí Nos vamos a por Kispaka Gente Vamos aquí Vamos aquí ¡A por Kispaka! Eh, aquí están los vendedores Vale, vamos a ver hacia dónde tenemos que ir Ahí está, Kispaka Vale Nos bajamos Recogemos Tenemos que cargarnos primero a esos No, Anubis Dios, vaya torta la he dado Anubis, no falles así, por favor Bueno, ahora fallo yo Dios, vaya torta Bueno ¿Quieres dejar de esquivarme? Maldita alpaca Uf Lo esquivo justo Déjame, guacha ¡Ah! ¡Ah! Una piedra Vamos, vamos ¡Ah! Déjame recargar ¡Maldita rata! Anubis, dale Vamos a cambiar Vamos a cambiar a este ¡Que viene! Recarga Eso es, eso es, eso es Hazlo explotar Ahí, ahí Que explote, que explote, que explote Vamos, vamos, vamos ¡Ah! Me ha hecho fallar Me deja recargar Vale, bien, bien A ver, tengo que probar ¡Ah! Ahí, que me deje recargar Vamos Vamos A ver Vamos 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 Venga, 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 venga Venga, 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 venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡Tenemos a King's Paka! ¡Chicos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Vamos! 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 Tenemos a Kingspaca, chicos Tenemos un Kingspaca Esto, esto es tremendo Vale, pues Nos volvemos a casa Sí, sí, nos volvemos a casa Hemos triunfado Pues nada, chicos Ya tenemos nuestra nueva casa Hemos conseguido vencer a la alpaca Y todo Aunque yo creo que esto es eso ¿Por qué no van a comer, tío? Se han quedado buggeados Esperad un momento, se ha quedado buggeado el Busy Y se ha quedado buggeado Estos también se han quedado buggeados Yo creo A ver, vengan a comer todos ¡Hala, vengan todos a la vez a comer! Se me queda un poco soso El final solo con lo de la alpaca Porque ha sido muy fácil, la verdad ¿Vamos a por K3? Vamos a por K3 ¿Cuántas flechas me quedan? Vale, esto es Nos metemos en una zona ¿Vale? Que esa zona es Como la zona de un boss Por así decirlo, ¿vale? Me están pegando por ahí, tío No paran de pegarse, eh Reino de la temeridad Vamos para adentro, chicos Venga Se me queda un poco soso ir solo a por el King Paka Porque ha sido muy rápido Así que vamos a sacar A nuestra Nubis Ey, qué guapo está ese, ¿no? Madre mía Qué puntería nos van a tener nuestra Nubis, eh Bueno, ahí no Ahí la da de... ¿Que me dejes? ¡Ah! ¿Quieres dejar de seguirme? ¡Déjame en paz! ¡Qué turto me ha dado! ¡Vamos, Nubis! ¡Dale, dale, dale! ¡Pum! ¡Mentó la cabeza! ¡Nubis, dale! ¡Ah! ¡Bacho falla! Eso, 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 eso Empújale ¡No! ¡Se lo quería! ¡Este! ¡No! ¡He ido tirando! ¡Mierda! He ido tirando todas las esferas pal Que tenía Sin querer He ido tirando todas las esferas pal ¡Me he quedado una! Solo tengo un intento Solo tengo una oportunidad Para atraparlo Porque he tirado todas las esferas pal Buenas que me quedaban ¡No! ¡Muévete! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Recarga, recarga, recarga Le tengo que dar solo una más Me da una más, una más, una más Aún me da, aún me da para Vale, ahora le puedo dar un poco más ¡Está dos! Tiene que entrar, 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 tiene que entrar ¡Mierda! ¡Dio, dios, dios, que me mata! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Tengo 90 intentos ¡Oh! Si no, tengo que matarla ¡Vamos! 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 ¡Vamos, gente! Lo hemos conseguido ¡Ay! No sé cómo lo he hecho No sé cómo lo hemos conseguido ¡Se ha quedado dos de vida! ¡Oh, dos de vida! ¡Puf! ¡Puf, gente, puf! ¡Puf, gente, puf! No sé ni cómo lo hemos hecho Eh, vale, este pal... Ahora sí, ahora sí, gente Podemos decir que el vídeo está concluido Hemos hecho nuestra nueva casita Hemos vencido al Kimpaka Y lo hemos capturado Hemos vencido al K3 Y lo hemos capturado A dos de vida Y con unas esferas De las normales O sea, eh... ¡Flipante! No olvidéis darle a like Suscribiros Activar la campanita Para que YouTube os avise De todos mis vídeos Comentar abajo Para que YouTube Recomiende los vídeos Y... ¡Hasta pronto!